¡Suscríbete al canal! Sí, mano, ya me aburrí de la flaca, ya, más bien buscar hombre, se la voy a volver cabro Algún cabro por ahí con plata, para darle vuelta Algún cabro con plata para darle vuelta por ahí ¡Oh, piqué! Mi oro, 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 mi oro Piqué a tu carry, loco, ya Algún cabro con plata para darle vuelta por ahí Ahorita sí doy cabro a vuelta, cualquier cabro le doy vuelta Menos mal saqué este héroe, menos mal saqué este héroe porque sacó Viper, weón Algo me decía que iban a estar viendo mi stream y iban a sacar Viper Algo que me joda la línea, ahora gáname la línea, pero soy un buen runner Gáname, pégame con tu veneno, me fuló tercera ¿Qué me va a hacer tu veneno? Ni pincho me va a hacer, ni pincho Quiero que me metes tu veneno, a ver, pégame por favor, primer poder, ni siquiera Amor, segunda, tercera, level 1 Tercera, level 1 Papi, tengo una duda, cagas poco o comes mucho ¿Cómo que cagas poco o comes mucho? No entiendo Me llevo el creep a colmo, ya Pégame, pégame, mira el pincho Me compro salve, me llega el pincho Pues Kai, mejor es full silenciar, ¿eh? Me compro dos salve todavía, dos salve ¿Y ahora? Para matarlo se voy cada rato Ya, y Allá, papi ¡Se moriste! Y, y, me muero, me muero, me llega el pincho ¿Por qué? Te maté primero, ¿quién ganó el fear blue? Yo, yo gané el fear blue Tú que ganaste ni pincho Te maté yo, nos matamos, pues yo gané el fear blue ¿Cuánto lo gané? Más que tú ¡Mongol! Pégame, 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 pégame Ahora, ¿quién se que pega a quién? ¿Quién se que pega a quién? Ya, ya fue, ya fue, ya no tengo tercera, pero loco, ya Ya fue, ya, espérate mi tercera, papi Un toque, un toque, un toque, un toque ¡Qué da su madre! Pégame, a ver, pégame, 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 pégame Pégame, ya fue, ya fue, ya fue Broma, 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 broma Es broma, loco, farmea, farmea, farmea ¿Quieres curarte? A ver, curate A ver, curate, a ver, curate No puedes, ¿qué pasó? No puedes curarte ¿Qué pasa acá o te voy a matar? ¿Te voy a enfriar yo? ¿Te voy a enfriar yo? No te hablo bromas Estás congelado ya, ni siquiera estás frío Miren, 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 miren Con ayudita no vale, peloco Putazo madre Ay, putazo madre Estoy viejo, no usé mi marihuana, huevón Maldito viejo, 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 viejo de mierda, huevón ¿Qué está tepeando? Tienes a él, lo matamos, lo matamos, lo matamos Puta, si no me decías, no entraba, huevón Casi me voy a la base, conchetumbare No vi tu silent, no Muere también, está a nivel, así Cuente, olor Corre, 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 ¡ah! Muere Al cielo me voy, huevón Ni cagando vivo, imposible Ahí se ve, ¿ah? Ahí se ve, ahí se ve Oye, la runa, oye, la runa Oye, bota uno, oye, life stealer Tienes dos ítems de neutrales, ¿qué fue? Oye, místico, te pego a medio, te pego a medio Lo matamos, místico No, no, no Jugada, tú siempre has demostrado Que puedes obtener lo que deseas Y siempre resaltaste Puente, 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 puente Por ser el mejor de tu equipo No me avergüenzo de ser tu CP Grande, Tavo Siempre lo del buen amigo Ya Cuidando bien a Erika Todo bien hasta que dice que tecla ¿Cómo vamos a cuidar bien a Erika Si está con su flaco en Brasil, no? Está con su flaco en Brasil ¡Talo el mejor de perra! Ya sabía A ver No, están todos Estos no están enamorados de mía Saca la vuelta ahí Ay, no Michi Ay, asumé, estoy muerto Yo estoy muertazo ya Yo lo maté, weón Qué gozo soy, weón Me voy, me voy ya A la mierda Lina, quédate, quédate Con el silence matamos al Viper Quédate, quédate Oye, si muere el Viper, ven, si muere, si muere Si muere Asu, qué gozo, místico Te pasaste de gozo Así es cuando Ha sido capitán, perdón Jajaja Ese está locazo Ni siquiera está loco, está locazo Pégale, pégale, pégale Ahí está, pégale Pégale Pero déjame el kill O sea, yo bajo por las huevas Deja el kill, weón A su madre Ustedes no, no son conscientes Puta, qué horrible, bro No son conscientes de que uno es gordo Y baja caminando Hace el esfuerzo Y no me dejan el kill, weón Ahí está, místico Chapa, esa va Mando misila Acá se ve, acá se ve Puta, no salió, weón En el 2017 sí te salía, weón Deja de poner pingas, pégate, en el chat ¿Qué tienen, weón? Ya les he dicho que esas pingas no van a tener nunca ustedes Por las huevas, ¿no? Ustedes vayan a otro, ustedes vayan a otro No vengan al voodio, ustedes Mira, mira la calidad, mira la calidad, mira la calidad Mira, marca, marca Marcapaso Ah, no, no te digo Qué bajo, qué bajo Ya, pecló, mira, no tiene nada ¿Por qué no lo chapa? Si la gente sale en ocho Estate cerca de él Mira, no tiene mano, no tiene nada Estate cerca de él, cerca de él Pero no así, Petus, eres loco, chamo, ¿eh? Cerca de él y te metes, ¿no? ¿En qué estás? Cerca de él, no que te metas, weón Pero Calcula el tiempo, permañito Están todos en medio, ahorita no es Puta, menos que haga una jugada así, weón Y me vaya así Ya, 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 ya Tenía que hacer esas jugadas para que salgan, ¿te das cuenta o no? Claro, peo Ay, no, mira, mira P.I. Player Uy, no, 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 ayúdeme, por favor Métete, métete, que no No tengo nada, no tengo nada para ayudarte No hay nada, no hay nada Puta su madre, weón Escucha, lo van a perseguir, lifestealer, lo van a perseguir, lo van a perseguir, lo van a perseguir, lo van a perseguir Ay, lacrón, no Desármano Ah, su madre, me la... G, 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 G G, 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 G Está picante la papa Sí, 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 puyea No jodas, pero concha de tu madre, weón Qué chucha tan... Ah, su madre, no quiero jugar ya Uy, qué estresante Nunca están solos, weón Mira, mira, mira Pelea, no tiene nada, weón Qué chucha corres, naif Cabrazo Oh, ya metí mi detección Ya metí mi... Voy a morir, si no me ayudan Voy a morir, live Qué chucha están todos juntos, weón Uy, qué feo juego, weón Todos están juntos, todo el Dota, weón Qué chucha tienen, eh Venga, pecló Ya, me te pega el EFT, te pega arriba, el EFT Te pega arriba, el EFT, te pega arriba, ¿cómo? Mira Oh, ya, vayan rojan, 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 vayan rojan Oye, te has dado cuenta que son bestias Solo no ganan porque van de 5, weón Ah, su madre, weón Su pelea es fácil también, solo meten Crono y Flecha, no man No muere, el EFT Stealer Lo chapó, lo chapó Cuidado, pues, live, se mete así como loco Azu, Crono a 5 Mira Azu Ay, qué chucha, me... Cómo me ha visto, weón Vete a la mierda, weón Cómo mierda me ha visto si estoy acá, weón Tienen war en todos lados, weón Azu, mayro En vez de botarlos con su caja, los mete a su caja para que peguen la torre, weón Qué daño, weón No puedo matar a nadie, mira, van a ver, este último intenta matar a alguien solo, eh Se hachoraron, se hachoraron, abajo, abajo, abajo Acá no saben lo pego Venga, team Acá nos mete Crono a todos, acá nos mete Crono a todos, mira, mira Team Ya, team, acá somos Somos lo que somos, somos lo que somos No, vamos a tener que hacer una jugada, no querés... Están separados, están separados Apagate, weón Bájate la... lifestealer, bájate la... no sé, weón, pero... Míra, ese Charmant es muy bueno, loco Míra, ese Charmant es muy bueno, loco Sí, weón Azu, cómo ganamos esta pelea, weón P***, voy a tener... voy a tener que hacer algo que no quería hacer, eh, lo siento Mira este huevón Mi BKB está en el número 3 En vez del número 2 Qué basura weón ¿Por qué está en el 3 en vez del número 2 weón? Si mi BKB con los Howell Ranger Tiene que estar en el número 2 Concha de tu madre A su madre weón A la firme No y aparte que Ese life No carrea ni mierda weón ¿Por qué mi BKB está en el 3 weón? Tiene que estar en el 2 weón Ya life tú eres ahí En tu momento ha llegado a life En tu momento ha llegado a life Te ignoran weón Life entra life Tú puedes life Vamos life A su madre Qué basura weón No oye manos ¿Cuál media baja es inmortal? Ya esta gente tiene cerebro ya weón No 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 Yo me he quejado De que por qué mierda Mi item está en el 3 Si mi BKB Siempre está en el 2 weón La única manera De que esté en el 3 Es que tenga una hacha O algo así Pero ya está bien No 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 Gracias por ver el video.